Tendencia número 14, generación de nuevos ingresos por el canal digital. Esto es lo que hay que potenciar este año sí o sí, ¿vale? El artista que solo base, y esto tiene mucho que ver también con uno de los anteriores, sus ingresos en actuar en una sala, en un concierto, no va a conseguir nada. De vez en cuando le van a llegar algunas cositas interesantes, te vas a animar, te vas a venir arriba, pero vas a comprobar rápidamente como boom, sequía, de nuevo te ves en el desierto. Entonces, hay que potenciar el canal digital. Hay que entender que una vez que tú tienes una audiencia, esa audiencia es negocio, es patrimonio tuyo. Tienes que pedirle el dato, tienes que pensar en sistemas de embudo para saber qué le puedes ofrecer a una persona y qué le puedes ofrecer a otra que realmente venga a satisfacer una necesidad, un deseo, y que de esta manera tú consigas que el canal digital sea uno de tus canales de ingresos prioritarios. Y ojo, esto no es, no hablo pensando en personas con grandes audiencias, pero sí con audiencias cualificadas. Y te digo que con 500 personas que realmente conecten de verdad contigo, tú vas a poder conseguir generar ingresos. Solo con eso ya vas a poder conseguir generar ingresos por el canal digital, pero tienes que formarte, tienes que conocer. Esto ya no es una cuestión de subir en las redes sociales algo y subir un contenido y decir, oye, que saco a la venta esto. No, 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 esto ahí hay detrás, mucha estrategia. Hay que entender cómo se mueve, en este caso, tu público, cómo alguien puede o no adquirir un producto, dar ese paso de público templado a público caliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, antes te puse el caso de Mark Coel, pero te puedo poner el caso de Evans, que es e-manager. Como él entra en el programa Siendo Artista, sale Siendo e-manager, monta una agencia en Cali, donde una agencia dirigida al sector musical, que es altamente conservador en Colombia, y él potencia altamente el canal digital y está haciendo cosas excepcionales. O Luis, que luego aparecerá por aquí, que también e-manager, Luis Miguel, que habéis visto los vídeos de ellos en el curso gratuito Ser e-manager, como Luis, opera casi al 100% desde lo digital y como e-manager, pues, bueno, en ese vídeo cuenta lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo cosas tremendas, ¿vale? Así que es importante que esto lo tengas muy en cuenta, porque esto es lo que va a hacer que tú puedas tener una carrera felizmente estable, como yo le llamo, en el mundo de la música. La gente piensa que vivir de la música es altamente complicado, y vuelvo a ponerte esto, se consume más música que nunca, la cuestión es convertir esto en negocio. Hay pastel para todo el mundo que entienda el código y que ofrezca, por supuesto, cosas de calidad, ¿vale? ¿Y cómo podría hacer esto? Bueno, pues ya te lo he dicho. Lo primero, crea audiencia, trabaja bien las redes sociales. Sin eso nada será posible. No conozco artistas de ahora que, sin tener audiencia en las redes, comunidad, estén dando resultados económicos. Puede que exista alguien, no sé, pero yo no lo conozco. O sea, es sumamente complicado. Entonces, una vez que tú tienes audiencia, deberías conocer estos sistemas de embudo, que es qué recorrido tiene que hacer una persona que me acaba de conocer para pasar de público frío a templado, de templado a caliente. Y a partir de ahí yo le pueda ofrecer ofertas, yo le pueda ofrecer productos de cualquier índole para que esto se convierta en negocio y yo pueda vivir de lo que realmente quiero, ¿vale? Importante, que tengas en cuenta este código porque esto es, de verdad, el ABC del futuro y del presente en el mundo de la música. Aquí, antes te hablaba de Mark Coel, pues ahí lo tienes. Mark Coel, artista más clásico, no lo había. Y fíjate, 40.000 seguidores, ha conseguido en nada, pero sobre todo da servicios por el canal digital. Es hoy en día el 80% de sus ingresos y él sigue dando sus conciertos en sus salas y demás. Y eso retroalimenta a lo otro porque él es sin manager y es artista, pero tiene un modelo diversificado. Es especialista en cantos, técnicas de canto y por ahí también. Y está encantado, ha descubierto cómo ayudar a los demás. Vivimos en un mundo donde la generosidad, si tu negocio parte de la generosidad de dar y dar y dar, vas a comprobar cómo al final todo llega, todo surge y esto te puede permitir que vidas de lo que te apasiona, que es un premio de la vida. Gracias. 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 Es importante que sepas las posibles los perfiles que podrían adaptarse y sacar mayor rendimiento a la figura del e-manager. Lo primero es que al final, bueno, el e-manager es una profesión muy versátil que se adapta a muchas funciones y te lo voy a demostrar. Primero, primer perfil, personas que tienen un conocimiento específico y luego invierten en el conocimiento del e-manager para crear un proyecto ganador, diferenciador. El ejemplo, claro, está en Rafa Aguado. Rafa Aguado venía de ser un experto en temas legales de la vivienda, de otros sectores. Se capacita como e-manager y ahora es experto en temas legales y manager especializado en el mundo de la música y su agencia opera los temas legales, pero solamente para la música y está teniendo, bueno, en los tres primeros meses tuvo, está ahí grabado unos resultados económicos brutales, más de 50.000 euros de ingresos. En agosto de este verano, más de 50.000 euros de ingresos atendiendo a personas que le necesitaban. Brutal, ¿vale? Esto es un perfil. Otro perfil, por ejemplo, trabajas en estudios de producción, ¿vale? Yo trabajo en estudios de producción. Bueno, pues todos los estudios de producción del mundo ofrecen casi lo mismo. O sea, tú vas, le pagas, te producen, adiós, muy buena. Están entrando gente, productores que están sabiendo entender de qué va la película hoy en día en la música. Y es, oye, si yo soy productor o tengo un estudio de producción, pero aparte adquiero el conocimiento de e-manager, voy a ser un estudio de producción que ofrezca algo diferente a los demás. Y es, te voy a producir las canciones, pero luego te voy a asesorar como artista durante X tiempo o en esta parcela o imagínate, te voy a ayudar o a trazar la estrategia para lanzar este single que estamos grabando. O sea, tú le estás ofreciendo un valor añadido que hace que tu propuesta de valor sea diferenciadora, ganadora y única en el mercado. Y esta es la única manera hoy en día de hacerte con el pastel. Por cierto, he puesto en el chat y lo he destacado el enlace, para los que ya sepáis de qué va a esto, para que accedáis. Estamos en los últimos días al proceso de selección. Es la primera parte. O sea, el proceso de selección al final va a ser Luis precisamente el que te atienda. Luis no es un especialista en venta, porque mi objetivo no es vender por vender. El objetivo es que tú puedas solventar todas las dudas que tengas y te lo explique a alguien que ha pasado por el programa como Luis, que es el manager y es hoy en día tutor del programa. Entonces, hay un depósito que tienes que, porque quiero segmentar mucho. Quiero gente que vaya por todas. Y ese depósito que te pedimos para el proceso de selección se te reembolsa, entres o no entres en el programa. Es simplemente una manera de que tú me demuestres que estás comprometido o comprometida. Y tenemos ya el 90% de las plazas cubiertas. El equipo que estamos formando es brutal. Gente de diferentes perfiles, diferentes países. Hay gente ya con trayectoria en la música, pero gente que nunca ha vivido de la música. Y hay una ilusión y una atmósfera que se está creando tremenda. Bueno, pues esto podría ser una opción, como también esto. Tú eres músico y claro, yo tengo amigos músicos importantes que han trabajado con artistas importantes, pero tienen fases donde no les llegan el trabajo y pasan meses muy malos y muchísima inestabilidad laboral. Entonces, cuando tú eres músico y tienes el conocimiento City Manager, cambia la película porque ya puedes crear un modelo de negocio propio ofreciendo tus servicios, vendiendo tus productos. Mira, el caso de Mark Coel es un ejemplo, ¿no? Mark Coel es músico y es artista, ¿vale? Entonces, él, aparte de dar sus conciertos, tiene servicios y productos que ayudan a otros artistas. En el caso de Mark es la voz, ¿vale? Bueno, pues tiene cuatro vías de ingresos y está ahora generando más ingresos que nunca en la música, ¿vale? Imagínate que tú eres una academia, ¿vale? Esto es un canal obsoleto, es un océano rojo total, una academia de música, de relacionar con la música, de canto presencial, que está anclada en una ciudad, etcétera, etcétera. Pues con este conocimiento vas a poder llevar esa academia al territorio online y poder dar servicios a cualquier persona del mundo y generar de manera escalable, o sea, con un mismo trabajo llegar a muchas más personas y eso es brutal. También es ideal para ti si eres manager de la vieja escuela. Ya tienes un conocimiento fantástico, pero ahora con este que te vamos a dar, esta capacitación que va a durar unos tres meses aproximadamente, bueno, pues tú vas a revolucionar y vas a ser un manager completamente distinto, diferente. He tenido muchos managers, me estoy acordando de, no sé, Luis, ay, nunca me acuerdo, de chico de Argentina. Germán. Bueno, está Ale de Beige, que el otro día publicó que uno de sus artistas estaba nominado a los Grammys. Y hay también Germán. 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 No me acuerdo. Germán. Otro Germán, manager de la vieja escuela, que ahora son e-managers. Entonces, claro, ellos dicen, tío, ahora toda la gente gorda de la industria viene a nosotros para preguntarnos cómo hacer esto y cómo hacer lo otro. Han marcado diferencias, han dado pasos hacia adelante y ya están en otro nivel. Se han posicionado, han dejado atrás la ola, ¿no? En este caso. Por ejemplo, también puedes ser e-manager si eres emprendedor. Aunque no tengas ni idea de la música, pero hay mucha gente que le encanta la industria de la música porque es una industria altamente atractiva, es apasionante. Entonces, aquí tienes una oportunidad para posicionarte en la música con un perfil que demanda muchísimas propuestas musicales. Si haces lo que nosotros te enseñamos, es muy, muy, muy probable, si tú pones de tu parte, que tengas resultados excelentes, ¿no? También, por ejemplo, si eres discográfica. Esto para mí es brutal. Lo que está haciendo Evans en Colombia es brutal, ¿no? Es una compañía discográfica que no tiene mucho que ver con la compañía que todos conocemos. Y también lo está haciendo Rafa Guado, que se ha asomado aquí hace unos minutos. Está montando una compañía que no solo ofrece el tema legal, sino que también es una compañía híbrida que te acompaña en el crecimiento musical, pero te asesora, busca recursos económicos. Bueno, es una pasada. Mira, ahora mismo están entrando personas al proceso de selección que estáis aquí vosotros. Si alguno de vosotros está entrando, decídmelo en el chat porque me está sonando la alarma. Entonces, esto es fantástico. Esto es maravilloso. Que tú tengas una agencia y que digas, le voy a dar una vuelta de tuerca y voy a ser una agencia de océano azul, innovadora, diferente y adaptada perfectamente al contexto actual. Pero ya no voy a operar solo en mi ciudad, en mi territorio de acción, sino que voy a mirar al mundo con todo, porque hay miles y miles y miles y miles y miles de personas que necesitan tu ayuda. Después, por ejemplo, si eres editorial también, puedes ser una editorial y ofrecer valores añadidos a esos artistas que ponen sus canciones en tus manos. También, si eres, imagínate, videomaker. Tienes el perfil de videomaker, pero si eres videomaker y tienes el conocimiento de e-manager, imagínate todas las cosas que puedes llegar a hacer. Puedes llegar a dar formación y especializarte en la música para que la gente edite, grabe sus vídeos específicos en la música y tú vas a saber llegar a esa persona, vender productos, servicios a ese público ofreciendo la habilidad que tú tienes, pero específica y desde el punto de partida del e-manager. Por ejemplo, si eres freelance de cualquier índole en el mundo de la música o en el mundo del arte, pues imagínate, ¿no? Especialista en producir festivales, bueno, pues puedes crear, puedes salirte de la tangente con ese conocimiento híbrido y montar un modelo de negocio completamente diferenciador y vas a ver cómo te va a salir mucho más trabajo si vas marcando las pautas. Mira, de las personas que ya están entrando, hay una chica que es muy curioso porque todavía no hemos ni comenzado, como quien dice. Se llama Miriam, que no sé si estás ahí Miriam, salúdanos, ¿vale? Que no quiero que la gente se crea que esté engañando. Y Miriam me escribía por Telegram porque tenemos un grupo donde están entrando ya los nuevos inconformistas de la música. Y Miriam me escribía, Dani, tengo ya dos o tres proyectos que quieren trabajar conmigo, ¿cómo hago? ¿Qué precio pongo a mi servicio? Y bueno, le estamos orientando para que empiece ya a funcionar. O sea, hay mucha gente que toma acción desde el minuto cero, como ella, y ya por el hecho de decir, oye, es que me estoy capacitando como e-manager, ya es algo que suena, oh, a pro, que suena avanzado en el mundo de la música y tan pronto como tú sepas dar pasos hacia adelante vas a ir viendo cómo las posibilidades y las oportunidades van llegando, ¿no? Entonces, ella ya está trabajando con proyectos musicales. En todas las ediciones pasa esto. Mi querida María Luisa, que es e-manager, e-manager, mira, está entrando también más personas. Es e-manager de la primera edición. Es, guau, fantástico. Cuando en la quinta o sexta sesión hay también un vídeo por ahí de ella en YouTube, ella interrumpe una sesión de las mías en directo porque las clases, hay dos niveles, ahora lo explicaré, las damos en directo, las clases del nivel 2. Y dice, Dani, ¿puedo contar algo? Es que me está pasando cosas así tremendas. Artistas y proyectos que para mí eran inalcanzables se están poniendo en contacto conmigo y yo todavía no he terminado esta capacitación, pero ya estoy metida en proyectos de índole, o sea, brutal, ¿no? Y para mí eso no tiene valor. Hablaba antes de reconocimiento. Bendito sea ese tipo de reconocimiento, de verdad, más que todo el oro del mundo. Entonces, esta también es una opción. Como opción puede ser personas que necesitan un cambio, estén donde estén. O sea, el e-manager lo que te va a permitir es posicionarte en el mundo de la música. Pero también te digo una cosa, si vas a acceder a este programa, a ocupar una de las últimas plazas que quedan. Con la escopeta cargada para ver qué pasa, que esto no es para ti, que no sé qué, no lo hagas. Nosotros te vamos a ayudar a superar miedos, a reforzar la mentalidad para saberte defender ante las adversidades. Porque hoy en día, en todos los ámbitos de la vida, esto es vital, esto es lo que va a marcar la diferencia. Reforzar la parte mental para conseguir lo que te propongas. Yo, bueno, puedo ponerme de ejemplo, pero te podría contar 20.000 ejemplos de personas que entraron minadas con muchos problemas y muchos complejos y muchas historias y luego han salido consiguiendo grandes resultados. También te digo una cosa y te soy sincero, muchas otras personas han entrado en mi programa y no han conseguido resultados. Pero cuando investigamos a ver por qué no has conseguido resultados, el 99,9% es porque no han aplicado ni el 10% de lo que han aprendido.